A sus 97 años, Janet Fox ha cumplido su sueño, volver a subirse en un caballo. Fue el mejor regalo de Navidad que ella habría imaginado, pero el frío y su delicado estado de salud le habían impedido disfrutarlo. Así que ahora, con su familia como público, Janet demostró que por mucho tiempo que hubiese pasado desde la última vez que montó, ella seguía dominando la pista. Paseó acompañada de una monitora, que después se subió con ella y la dejó tomar las riendas e incluso trotar. Janet se ganó una medalla a la valentía, a las ganas, a la pasión. Y esta foto, tomada después de su carrera, demuestra que la ilusión no tiene edad.